Bueno, muchas gracias. Lamentablemente pudimos estar un par de horas nada más, pero tuvimos la suerte de poder tener conversaciones con estudiantes de la propia universidad y poder recorrer las instalaciones. Y bueno, conocimos un poco más en profundidad no solo la universidad, sino las experiencias de los propios actores de la universidad. Así que muy agradecidos de cómo nos recibieron. Josefina, esta es la primera vez, visita la universidad por primera vez. Sí, así es. La primera vez que venimos a la universidad y en mi caso, como hace poco asumimos luego el congreso de FUA, que fue en junio, mi primera visita también como autoridad de la FUA, así que más que importante. ¿Tenés esto como una alternativa, diríamos algo, conocer todas las universidades? ¿A partir de qué sale la visita a un caos en todo caso? Bueno, puntualmente porque, como decíamos recién, es una universidad que no conocíamos y que nos parecía importante venir a conocer la realidad fundamentalmente de los estudiantes, escuchar cuáles son sus experiencias y que nos cuenten un poco cuál es la realidad dentro de la universidad. Y por ahí, tener la oportunidad también, en el caso de que existieran, escuchar los reclamos y reivindicaciones del movimiento estudiantil de la Universidad de Chaco Austral y poder llevarnos estas experiencias para poder trabajar a nivel nacional desde la misma línea atendiendo los reclamos estudiantiles. ¿De qué manera realizó la convocatoria los estudiantes? Bueno, con los estudiantes nos comunicamos hace unos días, tratando de poder concretar una reunión. Otros estudiantes se habían comunicado conmigo personalmente, estudiantes independientes que no pertenecen a ningún espacio político, por lo tanto no militan dentro o fuera de la universidad, pero que tenían ganas de que la FUA pudiera hacerse presente en la universidad y escucharlos un poco cuáles son sus realidades, así que la convocatoria fue bastante abierta y nos pudimos reunir en un aula acá en instalaciones de la universidad hace un ratito, estuvimos cerca de dos horas charlando, donde les contamos un poco cuál es el trabajo de la FUA a nivel nacional, pero también los escuchamos a ellos. Vos hablabas de tres ejes temáticos, en todo caso, que caracterizarían esta gestión que estás iniciando, ¿cuáles son ellos? Puntualmente, el reclamo histórico del movimiento estudiantil, que tiene que ver con la implementación de un boleto educativo gratuito y universal a nivel nacional, donde si bien hemos visto avances en diferentes provincias o ciudades universitarias, nos parece que sigue siendo una responsabilidad del Estado Nacional la implementación de un boleto, porque es una de las herramientas que para nosotros garantizarían la universalidad y la democratización del acceso a la educación gratuita. Por otro lado, lo que tiene que ver con la discusión acerca del presupuesto universitario, que por supuesto el movimiento estudiantil no puede quedar ajeno a esa discusión y que hoy estamos en pleno debate acerca de lo que va a ser la conformación del presupuesto 2017. Y por otro lado, un debate que es transversal a todo el movimiento estudiantil, que tiene que ver con el reclamo que hace 21 años llevamos adelante con la derogación de la ley de educación superior y que estamos camino a generar los espacios de debate que tenemos que generar, no solo el movimiento estudiantil, sino con toda la comunidad universitaria a nivel nacional, para poder llegar a un consenso y generar una nueva ley, sobre todo camino al centenario de la reforma universitaria que va a ser en el año 2018. Esta visita culmina hoy, continúa, ¿cómo es esto de acá para adelante? Bueno, hoy ya en unas horitas nos vamos a estar retirando, no vine yo sola, vine con parte de la mesa ejecutiva de la federación, y la idea por supuesto es continuar con estos lazos que fuimos creando con los estudiantes, con las autoridades de la universidad y con docentes que también nos han recibido, para poder de alguna manera seguir compartiendo experiencias y poder servir como nexo sobre todo para los estudiantes. ¿Pudo reunirse con docentes de la universidad? Sí, en realidad tuvimos algún primer diálogo muy cortito, pero la verdad es que todavía no nos pudimos sentar a charlar más en profundidad y queremos hacerlo en los próximos minutos como para escuchar también a los docentes y no solo quedarnos con los ojos de los estudiantes. Nos reunimos con el secretario de Bienestar y con el vicerector que nos llevaron a conocer las instalaciones de la universidad y nos contaron un poco en qué están trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!